Esta es una hora muy triste, muy desoladora, una hora que debe llamar a reflexión a todos la dirigencia política de Venezuela. Tenemos un gobierno que ha sido inclemente, un gobierno que no ha querido corregir su política económica, que no ha dado resultado, ni en otras partes del mundo y tampoco en Venezuela. Y el gobierno lo sabe. Y lo triste es que no han hecho la mínima intención para corregirlo. Pero también tenemos a unos pseudo dirigentes, 4 o 5, que han cometido errores y errores, que lo que ha ocasionado es que el gobierno de Nicolás Maduro, o lo que se conoce como el gobierno chavista, perdure tanto tiempo que ya van para 23 años gobernando. Yo digo que responsables de esta tragedia son Nicolás Maduro con todos sus tres ejecutivos, sus gobernadores y sus alcaldes, pero estos señores también. Yo vengo a decirle a todas las venezolanas y a todos los venezolanos que como candidato presidencial de Acción Democrática le he dicho que la primaria para escoger un solo candidato debe ser que nos reunamos todos, todos los partidos políticos grandes y pequeños, que allí discutamos las reglas del juego. ¿Cómo se va a hacer la escogencia del candidato? Si por primaria, por encuesta o por consenso. En su debido momento, al darse esta reunión, Acción Democrática planteará que tiene que hacer elecciones primarias que voten todas las venezolanas y todos los venezolanos. Cuando discutamos, sí, designar una comisión de notables para que dirija el proceso de la selección del candidato, ¿o quién lo va a escoger? Acción Democrática va a plantear que sea el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Ya basta de estar con tanta irresponsabilidad diciendo que en el CNE nos roban los votos, satanizando el CNE, que no vamos a votar con el CNE. Ah, y después que escojamos un candidato, ¿dónde quién lo vamos a inscribir? Ah, no vamos a inscribir candidato. Tiene que ser ante el CNE que lo dirija, que se escoja y luego ante ese CNE inscribamos nuestro candidato, el que salga electo, para derrotar a Nicolás Maduro. No hemos recibido respuesta de estos señores, de estos cuatro, que creen que ellos tienen autoridad moral para decir quiénes participan y no participan en ese proceso electoral.